y bueno gente acaba de bajarse la revista de Nico Telles revista House Kids con su espectáculo Renacer acá en esta sexta etapa del carnaval de las promesas 2023-2024 acá en el teatro verano Ramón Collazo en el siguiente video se viene esta comparsa que se llama Magia Candombe Candombe